¡Suscríbete al canal! Primero, como introducción de algunos criterios y una referencia histórico-política para situar el tema. Como criterio, lo primero es que toda política económica tiene un impacto en la cultura social. Y lo inverso, toda política o toda propuesta de transformación de la economía social también debe tener su impacto en la cultura económica. Muchas veces escuchamos planes económicos que no dicen las funciones sociales que están proponiendo a través de ese tema. Pero a veces también vemos propuestas de nuevos derechos y de que no, que atienden también al problema de generar medios, el futuro, crecimiento, desarrollo, integral, no solamente el nuevo derecho que corresponde, sino también el mecanismo como para que ese nuevo derecho pueda ejercerse. El otro tema que quiero plantear como supuesto es que en el mundo contemporáneo, pero yo creo que en toda la historia de la humanidad, si uno no tiene un programa, un plan, una estrategia, un objetivo, una meta, que el resultado va a ser afectado por el plan de los demás. O tiene un plan de desarrollo, o es una mujer bien, como dirían los antiguos. Es muy sencillo, si la Argentina no tiene un plan de desarrollo, resultará, en su futuro, del resultado del plan de desarrollo, de los vecinos. Así decir, y eso puede explicar muchos inconvenientes, o muchos problemas históricos. Quiero cuadrar el problema de las pymes en la... Sí, quiero cuadrar... Ah, sí, demasiado, dije de aquí. Quiero cuadrar... Perdón. Quiero cuadrar el tema de las pymes en una cuestión histórico-política. A mediados de los 70, 75, 76, en el mundo empieza el fenómeno de la globalización, empieza a desarrotarse el fenómeno de la globalización. La Argentina hasta ese momento había tenido una política muy exitosa, que había, de respeto, problemas de pobreza, problemas de empleo, problemas de inteligencia, generando una enorme cantidad de trabajo, que era la sustitución de importaciones. Tenía ya varios años de desarrollo. A partir del 75, esa política de sustitución de importaciones empieza a ser cuestionada. Cuestionada por la apertura del mercado, por la presión de las empresas, por la presión de colocar productos de otros países. Entonces, hay una creciente tensión en el mundo, que sigue creciendo, por la apertura del mercado. Entonces, esa política de sustitución de importaciones, que había generado una cultura, que había generado un hábito, que había generado ya mecanismos de trabajo, empieza a ser cuestionada. La respuesta que la Argentina da, la respuesta que damos en este momento, a partir del golpe militar, es la política de Martín de Oro. O sea, abrimos indiscriminadamente la economía con un resultado que no siempre se menciona. En 1975, teníamos entre 3 y 4% de pobreza, y teníamos entre 3 y 4% de desocupación. ¿Escucharon bien? Estadística, oficial, búsquenla por donde la busquen, esa es la estadística. En 1975, esa era la política de sustitución de importaciones. 2001, 24,7% de desocupación y hay discusiones entre 54 y 57% de pobreza. Digamos, los números son tan confundentes que solamente lo que se puede hacer es ocultar para no discutirlo. Es el fracaso de una política que no había sido cambiada, desde Martín de Oro en Alemán. Trató de moderarse, trató de generarse algunas alternativas, pero básicamente en lo sustancial existía abertura del mercado, y eso llevó a la situación de destrucción del sistema y la cruz. A partir de ese entonces, empezamos a retomar, gracias a todos los precios agrícolas, pero lo fundamental es que se empieza a retomar el tema del mercado vital. Al tomar el tema del mercado vital, se reactiva la economía y se bajan drásticamente esos índices. Pero ya nunca se vuelve a los índices del 75. Se baja bastante menos de la mitad o más de la mitad el índice de pobreza y también bastante menos de la mitad el índice de desolvación. Pero queda un proyectaje de indigencia muy duro que se había creado en tantos años. En el sector de la pobreza puede haber movilidad de la indigencia muy difícil. Hay problemas de todo tipo como para pensar que en poco tiempo se puede cambiar. En ese marco, en esa situación, algunos problemas mundiales estabilizan la economía y quedan en una situación de amesetamiento. En ese amesetamiento, en el 2015, llega un gobierno que vuelve a abrir la economía. Nada más que, mucho más rápido que antes, va a producir el mismo resultado que desde Martínez de Hoz hasta el 2015. Con la misma política, con los mismos criterios, con el mismo pensamiento, utiliza medidas muy similares y obtiene resultados muy similares o más rápidos. El endeudamiento es, inclusive, más grande que se había producido en aquel momento. Entonces, tropezamos dos veces con la misma piedra, vencemos para no tropezar una tercera vez y hagamos la cosa de otra manera. ¿Cuál es la estructura que propone Martínez de Hoz y la estructura económica que propone este gobierno? Básicamente, es un sistema de producción primaria con un sistema financiero para la circulación del dinero, para facilitar la circulación del dinero que esa producción primaria propone. Eso tiende a, podemos discutir, que siquiera excluirá un cuarto de la población o la mitad de la población, pero nunca por un ejercicio que tiene consecuencias gravísimas. Entonces, hay una estructura ecológica que es, o hay una medida ecológica que es obvia, volver al mercado interno, volver a reactivar la economía, volver a poner en funcionamiento la economía. ¿Para qué? Para volver a tener el problema que teníamos que resolver antes y no habíamos resuelto, porque culturalmente son medidas, la defensa de la promoción del consumo vía protección de nuestro mercado, son medidas muy difíciles de suceder en el largo plazo. Si hay de corto plazo y mediano plazo son imprescindibles. Pero en el largo plazo son difíciles porque actuar en el mundo es complejo. Entonces, es necesario generar algún sistema que sea competitivo, como la producción primaria en la Argentina, que es competitivo en el mundo, que los precios le permiten, inclusive cuando bajan los precios, seguir produciendo. La década del 90 fue la época del peor imprecio de agrícolas que hubo en el mundo, 85 dólares la cantidad de trigo, y sin embargo podían producir y podían vender, podían funcionar el sistema, no había retención, claro, los marcos eran pequeñísimos. Es un sistema competitivo la producción primaria. Lo que no es competitivo es la producción industrial que necesita permanentemente o protección o buscar un mecanismo de mejora de la competitividad. A algunos se les ocurrió una cosa rarísima, extrañísima, de que la mejora de la competitividad es bajando los sueldos. Seguramente algún ex les ayudará para esa lesión. En ningún lugar del mundo, no hay un ejemplo donde se mejora la competitividad bajando los sueldos. Nunca. Hay países que han tenido buena competitividad porque empezaron con sueldos bajos, pero después subieron. Todo el mundo hablaba, o sea, esto es de China. En China ya no tiene sueldos bajos. Pero el ejemplo más claro es de los países más competitivos industriales. Uno es justamente Alemania, el más competitivo, que tiene los mejores sueldos, no los mejores sueldos. El problema es que la competitividad no es originada por el sueldo de los trabajadores. En parte tiene que ver la infraestructura, en parte tiene que ver los sistemas de trámite porque se agiliza la posibilidad del funcionamiento de las empresas. Eso tiene que ver. Pero básicamente los países competitivos son los que han incorporado conocimiento a su sistema productivo y tienen sistemas ágiles de incorporación de conocimiento para la resolución de problemas. Eso, que fue estudiado en la década de los 80 por algunos comunistas europeos, ingleses, suecos, más conocidos, generó el concepto de sistema nacional de innovación. O sea, sistemas propios de cada país de circulación de conocimiento para la cultura de competitividad. O sea, cada país tiene que desarrollar su propia forma. No hay una forma, no hay una forma general, un modelo que después se aplique. Si no, se sabe la besta pero hay que construir el propio plan. Argentina es muy buena generando conocimiento, no hay duda que se ha destacado eso. No es tan buena aplicando conocimiento. Más, todos los índices internacionales indican que los papers argentinos están citados en patentes internacionales. O sea, que está aplicado el conocimiento, que es bueno el conocimiento, pero no lo aplicaron los otros. Entonces, ahí estamos en un problema claro, ¿no? Que hay que arreglar. Y entonces, bueno, llegamos al problema. Ahí estamos. Ahora, nos vamos a quedar ahí. Pero quería marcar esto porque si no parecía que estamos hablando de una cosa de forma. ¿Viste la primera voz? Yo dije, la mitad de tiempo con esto y la otra mitad de una cosa. el powerpoint son 233 euros. Bueno. Bueno. Para enseñar una política pública para mejorar la competitividad de las empresas de nutriservicio de la Argentina, para mejorar esta estructura económica el ingreso de dólares, el ingreso de divisas y el que eso sea distribuido a través de buenos sueldos, buenos salarios y baja tasa de desocupación. Tendríamos que definir quiénes son los destinatarios de la política, cómo son estos destinatarios, cuántos son, qué necesitan y qué objetivo nos proponemos. Qué objetivo es explícito que nos proponemos. O sea, cómo vamos a medir esa política. O sea, ¿la política son intenciones o son medidas concretas? Vamos a alcanzar determinadamente. Bueno, de eso se trata. Lo primero es, voy a hablar sobre los destinatarios. Si decimos de mejorar la competitividad de las empresas, vamos a trabajar con las empresas. ¿Cómo son las empresas innovadoras? ¿Existe la empresa innovadora en la Argentina? ¿Hay alguna? ¿Cuántas son? Pero, ¿qué características tiene? ¿Cómo son? ¿Son iguales que en cualquier lugar del mundo? Puede ser, pero primero, estudiemos cómo son acá. Bueno, hay algunos trabajos. El INDEC es un trabajo importante, dos reglamentos muy grandes, muy por encima, pero daba pistas interesantes y hay otros trabajos académicos sobre esta cuestión. La característica, no voy a tener la metodología de investigación, porque eso es otro tema, pero es muy interesante, pero es otro tema. las conclusiones de un estudio que hicimos en la Universidad de San Martín sobre las empresas, sobre una muestra de empresas industriales del Corurbano Norte, y desarrollamos un índice de innovación para recibir las respuestas, nos dio estas características. no existe empresa innovadora que no haya formulado una estrategia de innovación explícitamente. Si no tiene un plan de innovación y ese plan de innovación ha transformado la empresa, no es una empresa innovadora. Segundo, tiene técnicas modernas de organización, es absolutamente imposible gestionar una empresa innovadora con métodos antiguos, tiene no solamente soporte informático, no solamente tiene buenos programas, inclusive programadores, programas especiales desarrollados para su problema, sino que además tiene mecanismos internos de aprendizaje que es la forma de organización moderna de la innovación. Los sistemas de aprendizaje significan la participación del conjunto de los trabajadores en la evaluación constante y permanente de lo que se está haciendo y detectando problemas y empezando a trabajar en las soluciones. El trabajo en equipo definitiva, no el trabajo de estructura vertical. Todos ya han tenido dificultades para innovar, o sea, no encuentran un clima favorito para el trabajo. Han buscado todos, han buscado vinculación con instituciones de ciencia y tecnología, aunque sea para alguna certificación, aunque sea para alguna capacitación, pero buscan ese diálogo. A veces lo encuentran, a veces no. No voy a hablar bien de mi colega, de los que pasamos. Yo hice estos reglamentos en el 2007 y en el 2012. Esos dos reglamentos sobre 450 casos cada uno. O sea, una muestra muy grande. Todas estas empresas habían tenido crecimiento. Pero el reglamento que había hecho el INTE, el último que había hecho en el 2001, las empresas innovadoras también habían tenido crecimiento y habían tomado personal en el 2001. Era el único caso que había que las empresas PYMES innovadoras habían tomado personal en ese periodo del 2001. En todas está identificado un mecanismo de discusión y un mecanismo, ese mecanismo de discusión de un responsable de la discusión, del aprendizaje y de la conexión con el afuera. O sea, las actividades de desarrollo o de búsqueda de soluciones de sus problemas tienen una identificación orgánica. Importó bienes de capital, tiene computadoras instaladas en red, o sea, tiene eso que es el 2002 que hoy día tiene mucho mejor uso de... Algunas tienen en los últimos años contrataron consultoría, realizaron actividades de capacitación, perdón. Adquirió tecnología informática, compró diseño de software ad hoc, o sea, hizo diseño de software de acuerdo a sus necesidades, considera que tiene un equipamiento comparado con su competencia, con tecnología de punta, tiene certificaciones, hizo u otras certificaciones, pero el tema de las certificaciones le preocupa. ¿Por qué le preocupa? Por el último esporta. Esporta. Bueno, invirtió el año anterior y prevé hacerlo el próximo. El problema de inversión no es un punto crítico, eso no toman dinero de los bancos para invertir. Si hubiera, tal vez lo usarían, pero no hay, no es una posibilidad que tiene, ¿sí? Porque la tasa de interés, etc., etc., y los problemas de la carpeta, en fin, miles de problemas que tiene una firme con los bancos. Por eso, el índice de innovación de las empresas no se hace con un tibio apretado, se hace con un tibio apretado. Sí, sí, es grave, pero pone el dinero, eso no se computa en ningún lado. ¿Sí? ¿Qué quiero decir que no se computa? Que no aparece como una inversión en el conocimiento. Entonces, se dice, las empresas no invierten el conocimiento. No, no lo sabemos medir, que es distinto. Bueno, estas características de las empresas de las empresas innovadoras las distinguen de otras empresas. ¿Cuántas son? Y acá aparece el problema. Esos choricitos corresponden a dos relevamientos. El 40% de las empresas, el índice de innovación es cero. Innovación. No son innovadoras, no innovan nada. O sea, producen. El día que tienen un problema de tipo de cambio o de protección del mercado, entran en crisis total. El 40% del sector, esto está pedido en el sector de industria. Sí, no mide las grandes, no mide el comercio, no mide agroindustria, no mide de salud. Pero hay, por el otro lado, una medida que tiene un índice alto de innovación, o sea, más de uno. En este caso, es el 12,5%. Una medida del 12,5% y otra del 13,5% pero más o menos lo mismo. Y otro, no tanto, llega al primer cuartil que podríamos considerar el 25% de las empresas que son innovadoras o potencialmente innovadoras. Tendríamos 12,5% innovadoras, 12,5% potencialmente innovadoras. ¿Cuántas son estas empresas? O sea, si nosotros decimos que este es el foco, ¿cuántas son estas empresas? O sea, vamos a tener una política pública para cuántos. Bueno, de acuerdo a una información del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 2003, o sea, comparado con la fecha que se dice en el regalamiento, que es el 2012, existían en ese momento 600.000 empresas registradas en 28, estos son datos oficiales, en 28,3% con la exactitud que puedan tener, son aproximadamente, 28,3% de las empresas son pymes, o sea, hay 170.000 empresas. Por lo tanto, potencialmente innovadoras, el 25% son 42.500 empresas. Y pymes innovadoras, el 12,5%, de esas 42.500 son 21.250. O sea, el foco de una política pública para fomentar y consolidar la situación exportadora, son 42.500 empresas, a la cual se pueden sumar empresas del sector menos innovador que empiezan a organizarse al ver la posibilidad de acceder a esas por efectivitación. O sea, que la difusión, la capacitación, los seminarios, todas las tareas de promoción que se hagan impactan sobre la decisión, las decisiones empresarias que se pueden sumar a un camino, si ven que es un camino que se consolida. Y las empresas innovadoras y potencialmente innovadoras pueden empezar a generar un aumento en las exportaciones y el aumento en las exportaciones significa tener aumento del trabajo. no solamente aumento de divisas sino aumento de trabajo. Pero, ¿tenemos algún plan que trabaje sobre eso? No hay política pública en la Argentina que impacte sobre este número. Por lo tanto, no estamos tratando de modificar el producto de un utilitario. Estamos tratando de generar casos. No es que está mal generar casos, sobre todo para los académicos que podemos generar efectos contagios, oferta de comunicación nos permite estudiar y entender. ¿Sí? No está mal. El FONTAG está mal. No, no está mal. Ha generado casos. Ha pasado de pocos casos a muchos casos. Pero muchos casos son, atiende unas 700 empresas por año, o atendidas, o sea, 700 empresas por año y en toda su historia si bien es una información reservada que no se dará de nadie, está más o menos entre 3.000 y 3.500 empresas que han tenido en su bella en lo de gestión. ¿Sí? Ha realizado un aprendizaje muy interesante, pero nunca se propuso impactar sobre el PBI. No se lo propuso, no es que lo vamos a criticar, nunca fue una política física. Y lo que tenemos que hacer para resolver el problema que hablamos es impactar sobre el PBI, o sea, que estas empresas ganen la estructura productiva del país. O sea, que no vemos solamente que el agro, la fuente de divisas o acá muerta, ¿no? Está bien para un año, para dos años, para una situación, pero eso no puede ser la estructura porque eso no nos sostiene a los argentinos. O sea, necesitamos que el sector de disfruto y servicio sea competitivo y importante. Bueno, ¿vieron? Me quedan otras dos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Características analíticas que son para estudio y normativas que son propuestas de política pública. primero definir la población objetiva, por lo tanto, innovadoras, potencialmente innovadoras y no innovadoras. Tienen que ser políticas segmentadas, distintas, pendientes a un mismo fin, pero poniendo los recursos y las acciones en forma diferenciada. tenemos que determinar el impacto operable de esta política. O sea, tenemos que decir cuánto vamos a aumentar el MOL, o sea, las importaciones de origen industrial, cuánto vamos a aumentar el empleo, cuánto vamos a aumentar la facturación de las empresas. eso es fundamental para poder medir, evaluar y corregir y para poder transformarla en una política pública, que sea de discusión pública, o sea, que esté a la vista, que no sea una política de casos, de estudio. Hay que crear una estructura administrativa para llevar adelante esta política integral, nueva, de ninguna manera. La política está, la estructura es tan, lo que no es tan es articulada, están todas separadas entre sí. Las UBT, las universidades, los centros de servicio, las cámaras, las secretarías de producción de los municipios, la de las provincias, hay montones de estructuras orgánicas en función de esto que no están coordinadas entre sí. El COFECID, que es una estructura de la Comunicid, podría perfectamente articularla, sí, pero se ha negado plícitamente, eso es un tema que se ha discutido en el COFECID, se ha negado plícitamente la posibilidad de coordinar todo eso. Entonces, el tema es, no es crear una estructura nueva, sino lo novedoso sería como función que hay que articular. Las empresas que deben ser asistidas, hay que tener un mecanismo rápido de identificación de las empresas, no podemos identificar a las empresas por el currículum del investigador, no podemos evaluar la información productiva o se evalúa la investigación científica. No porque la investigación científica está mal, sino porque está mal aplicado a la innovación productiva. Tenemos que analizar la innovación productiva con cuál es el plan, cuál es la estrategia de innovación que tiene la empresa. Ese es el eje del problema. Ahí es donde hay que poner el eje para ver a cuál asistimos Hay que ayudarlos en el caso que no lo tengan, pero hay que pedir a las que quieren asistencia una organización adecuada de su información. Tienen que tener un manejo muy afiatado de su información. Se necesita que se anticipen a los acontecimientos. No pueden tener un sistema donde se enteren de las cosas porque los pedidos pasan o porque les devuelven los pedidos o porque no llegan pedidos. Porque ya están en un problema grave. No se han anticipado o tienen que participar. Tienen que ver qué pasa con la competencia y qué tiene que ver qué pasa con su producto. Tienen que dialogar con sus clientes y no van a tener problemas. El financiamiento externo como mencionaba antes es un elemento complementario. Es un disparador. Nadie va a rechazar, es bienvenido. Pero no es el elemento decisivo. Hay que ponerlo pero no es el elemento decisivo. No es la financiación lo único que promueve la innovación. Y el Estado tiene que generar estos dos últimos puntos. Tiene que generar este sistema de coordinación. Tiene que generar un sistema de aprendizaje que le permita modificar sus propias normas rápidamente. o sea, cada vez que resolvemos un problema aparece otro. Esa es la vida, digamos, lo vamos a descubrir esa novedad. Cada vez que resolvemos un problema aparece otro. Por lo tanto, la forma que utilizamos para resolver el problema no sirve más. Hay que cambiarla. Aunque sea un detalle, pero hay que cambiarla. La organización sirve para una cosa. Cumplido ese objetivo, hay que cambiar la organización es una vieja norma de las estructuras de la organización. Por lo tanto, el Estado tiene que aprender a ser flexible y cambiar en su mecanismo. Tiene que tener instaurado el mecanismo de aprendizaje y de flexibilización de normas, de cambio de normas en función de los nuevos objetivos. Eso tiene que ser un hábito. La planificación estratégica y el desarrollo de las normas administrativas para llevar adelante esos objetivos, la medición de esos objetivos, la evaluación de esos objetivos y la redefinición de esos objetivos. Y terminé en justo en tiempo y forma. Muchas gracias. 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 Gracias.